Con GeroRD.com, tu canal dominicano en YouTube, Josemambo.com, la página oficial del merengue. Desde New York, Milimar Medina, cubriendo los espectáculos y farándula de la Gran Manzana, y los Estados Unidos. Conéctate con Milimar en Facebook y en Twitter, visitando MilimarMedina.com Desde Santiago, República Dominicana, Lady Alejo, con la información exclusiva de artistas dominicanos e internacionales, con reportajes y noticias locales de Santo Domingo y Santiago. Este es el equipo, este es el equipo que completa con GeroRD.com, tu canal dominicano en YouTube, y Josemambo.com, la página oficial del merengue. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma swing! Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Llegó el swing Se dice que eres mala y difícil Caprichosa el instante Juego y hielo a la vez Se dice que a quien duerme contigo Tú le venenas el sueño Y tienes el poder Y quizás cuando quieres Pero para mi eres la razón de vivir Se dice que nunca has sido buena Que tú disfrutas jugando con este y con aquel Y quizás cuando quieres Pero para mi eres la razón de vivir Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Contigo en mi cama Contigo en mi cama Contigo en mi cama Hasta por la mañana Contigo en mi cama Contigo en mi cama Contigo en mi cama Acostadito en la cama Contigo en mi cama Contigo en mi cama Contigo en mi cama Contigo en mi cama El amor que yo te tengo, es amor sincero Es amor sincero Es amor sincero Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Tú tienes los trucos que a mí me faltan Me gusta como tú me mueves en la cama Tú tienes los trucos que a mí me faltan Me gusta como tú te mueves en la cama Lo que se dice de ti Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti Yo te quiero, te quiero Y cuando tú no estás El frío me duele Cuando ella se va El frío me quema Como duele el frío Porque no estás conmigo Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegará a tu puerta Para decirte que yo ya no te amo Para decirte que yo ya no te olvidaré Para olvidarme de tu desengaño Después jurarme que ya no te extraño Te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaran locamente Para que sepas cómo me has dejado Estar en tu lugar y tú el mío Para que sepas cómo duele el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no nervio Oh, 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 oh Y quiero hallar un amor que me enamore de nuevo Y renovar la ilusión que se murió esa mañana que fuiste a mi puerto Me dijiste que me has olvidado, tú me dijiste amor ya no te amo Y me sacaste de tus sentimientos y me lanzaste hasta este sufrimiento Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío para que sepas como quema el frío Del sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tú no me quieres, cual amor si ya tú no me amas Pero yo sigo aquí y voy a extrañarte Maldito amor Que me condena a sufrir Dale, 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 suy, que, que Bueno, dale, dale, dale Bárbaro, dale, aquí en este programa divertido Sin marcha atrás Sin marcha atrás Dale, vamos, vamos a hablar claro ¡Chao, cha, 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 cha! ¿Para empezar? ¿Cuál es la promesa ante el país que es sin marcha atrás, Darlin? Dame un primer plano, por favor. Dale un primer plano allá. ¿Tú sabes a lo que yo me refiero? ¿Tú sabes a lo que yo me refiero? País. Ok. Porque la gente, ¿sabes lo que está preguntando, la gente? Pero dale. Otra vez, Darlin. Pero aquí él se quita, dice la gente. No, o sea, ahí hay un tipo que va a seguir, Darlin. El primer plano, ¿verdad? Primeramente a todos mis seguidores A ellos que son los que más importan Lo que quieren que yo esté en el negocio Por ello estoy aquí Aquí está Darlin Madé Y no me voy a quitar Sin marcha atrás, se lo prometo Con Dios adelante Amén Bueno, Darlin Mira, por presentación no falla Mira la presentación del cine Siempre tratamos de cuidar la estética Darlin, ahí hay un dinero, Darlin No, no, ahí hay como 100 pesos Yo le dejaría Vamos para donde Jochi, Jochi con parón Yo no sé quién es Pero el que está metiendo ese dinero En esta arqueta, está gastando un dinero grande El inversionista No te vayas por ahí, Jochi, por favor Por eso es que la gente ¿Quién es el inversionista, Darlin? No hay inversionista, hay amigos colaborando Por ejemplo, Carlos Bautista Miren, miren, miren eso Eso no se hace con dos cheles Eso es caballada Caballada Ella junto con su hermana Viene con un proyecto pronto Yo creo que el país la vea Ella se llama Sawilky Sawilky Y la hermana Alexandra Vienen con un proyecto duro, bonito De qué, de qué Una propuesta refrescante De bonero, de merengue Vienen con salsa y merengue Salsa y merengue, muy bien Ella es Sawilky, entonces Alexandra y Sawilky Ya eso Ya aprovechando, porque es que te pasa que aprovecharlo Eso parece como una fruta exótica el nombre de ella Pero bien, eso es bueno Eso es bueno Estamos promocionando el amor más grande del planeta Tú me preguntabas que quién está detrás de todo esto, ¿verdad? Carlos Bautista Un amigo mío de hace muchos años Está colaborando Aquí no hay dinero, hay colaboración Y está Wilkins en los Estados Unidos También Y estos muchachos, ¿eh? Tienen gripe Está Wilkins en los Estados Unidos W Production También colaborando Ariel Ortiz Bajado aquí, tirado a la calle Vaya, pues tú, un chelé Colaborando Mucho trabajo Hansel de Garnación trabajando Todo el mundo trabajando Con la de Mito Dale, ok, ok Dime de la radio, dale, que ahora La radio La radio, o sea, poco, ok El amor más grande del planeta Ya está en la radio ¿Cómo está sonando? Es una realidad en pauta ya Ahora falta que la gente lo haga realidad En gusto, ¿verdad? En que lo acoja para ellos En pauta Los locutoras no colaboran Dale ¿Sabes cuánto? Dale, esto no me dio de pauta Dime, Dale, la verdad O sea Tú sabes que Si se pautó Tú sabes que ya Se pasó un proceso Y ya estamos pautados Ok, está bien Está pautado Además, yo no manejo esa área Yo lo canto el tema Yo lo canto Dale Juraste ante el país Sin marcha atrás, ¿eh? Sin marcha atrás Quiero agradecer Bueno, yo nada más te digo, ¿eh? Quiero agradecer el apoyo Que me está dando José Mambo Conguero RD Mocionero.com Patanamusical.com Y si sigo por ahí Yo lo quiero a todos Y le agradezco, ¿verdad? El apoyo Ellos saben que no lo puedo mencionar a todos Porque no me da el tiempo Bueno, ya lo saben Sin marcha atrás El rey de la línea El rey de la línea punto com también Sin marcha atrás Sin marcha atrás Yo supe que tú viste en el periódico Que yo volvía Y que tú dijiste ¡Darling! ¡Va a seguir! ¡Amén! Yo supe eso, Jochi Seguimos entonces Hay amores ¿Cómo olvidar aquel momento que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados Locamente a enamorarse Y nada los detuvo Terminaron enredándose ¡Ey! Y nació el amor Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Y nació el amor Porque no hay razones Para que se muera Este amor tiene tendencia Salo y finito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un letrero En la luna que diga Que esta muñequita Que ahora tengo Le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Y nació el amor No hay nadie que quiera Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Así nadie besa a nadie Es pa' arriba que va esto Y que quiere Siga el swing Siga el swing Y Raquelos Y Young Vince Siga el swing Ay, cómo pagarle a Dios por tu cara bonita Por su alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas le palpita solo un corazón Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no hay razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Así nadie besa a nadie Nadie besa como tú me besas Tomás ¡Vamos arriba!